3, 2, 1, 10 Ahora si que vengo y leo en veo que tengo estilo y ahora si le gano el torneo Tengo todas las rimas, todos dicen, mira con quien te toco Eh guacho, en serio es tan bueno, eh Ah, no se lo que dice yo, pero vos para mi sos un fartante Estas entendiendo la presión, para mi es impresionante Soy diferente a todo, yo si que soy gigante Quien es el lo sabe, lo tenes enfrente, tu es contrincante Dice contrincante que a mi me mata la presión, farto es estirante Jaja, re pelotudo, te re trabaste Por eso en la compañía entraste, contra, contra, contra mi creo que no te concentraste Yo, no se lo que decir, pero por eso a vos no te entiendo No me fallo la presión, solo me fallo mi cuerpo Pero mi alma, esta mas lejos, por eso es que lo entiendo Poco lo entiendes, de verdad te lo estoy diciendo Si, dice de reflejo, no lo entiendes porque no dijiste nada Lo mío no lo entienden porque es complejo En serio, es como mirarte en el azulejo Y pensar que estas mucho mas que lejos No, los espejos se ignoran porque a veces te hacen mal Son las miradas del mundo, para mi eso no es genial Hay tantas miradas en el mundo que te pueden lastimar Y yo te lastimo enfrente, así que ponete a escuchar Obviamente que ahora yo tiro free Y dice que no se mira al espejo pero prepara su outfit Ay, en serio te lo enseño guacho dijiste hoy me visto de rapero No, no, no se lo que decir, pero no sos genial y no sos mejor Como me voy a preparar el outfit si hay adidas y hay domingol Nada que ver, boludo, acá no hay contenido Estoy rimando en serio, no es divertido Tiempo, tiempo, ruido, aplaudo, dentro Tiempo, 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 ruido, aplaudo, gente Tiempo, empieza a concentrarte y empieza a poner mas criterio Porque me saqué la becera para tomármelo mas en serio Estoy parándome enfrente, yo si que tengo criterio Y si me pongo en serio, te voy a sacar del medio A este, ya lo mando de regalo Que onda le sacaste la viscera, te reconozco Este era Ruy Mario En serio, esto no me copa Si gané hablando de versos Y poder ganar hablando de tu ropa Haciendo boludeces, encima te crees que sos un poeta El tonto no está rapeando, solo tiene rimas y la suelta Una cosa es rimar Y otra cosa es hacerlo a mente abierta Por eso te molesto En serio Normal que ya te detalle otra vez En el día filosofía de calle No, que no la flashe En serio, este es un rata Ya no me como lo del lomo y filosofía barata Ahora estoy entendiendo Esta irónica réplica Porque hace los flashes, detalles Claro, se van las técnicas Yo odio las técnicas No me sirven Porque no dicen nada No entienden lo que vive Rapear cuatro compases de forma épica También es técnica Perdóname que lo diga Pero igual esto ya amerita Yo tengo el destilazo Y vos sos el otro fracaso de Latinoamérica No, yo no soy ningún fracaso de Latinoamérica En todo caso sería de Argentina Y eso a vos te afecta Me sacaría la remera Y hay otra camiseta Los países y las culturas se presentan Yo también tengo la del Milan Si ganás me parece que sos un ortiva Nigga Y captás lo que yo te digo amiga Dice que no es de América Pero en América también está Argentina Claro, en América Latina ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido para los pibes gente!